Tengo mucho miedo del agua, del río, me causan espanto los fondos del mar Y mucho más miedo me da tu cariño, pues soy el juguete de tu voluntad Tengo tus ojos metidos entre la flor de mi sangre Soy un barquito perdido, soy un barquito perdido, sin capitán que me mante Veneno, por el fondo de mis venas corre el sabor de tu boca Veneno, el torrente de mis penas, son tu palabra traidora Yo quisiera poder olvidarte y apartarte de mis pensamientos Veneno, y el veneno que tú me dejaste, enterrarlo allí en el desierto Veneno, que me mata noche y día como puñales de fuego Veneno, que me mata noche y día como puñales de fuego Veneno, que me mata noche y día como puñales de fuego ¿Dónde va la camellia? A deshoras de la noche Sin decir una palabra se le rompe el corazón Todos son malas lenguas, comentarios y reproches Y su boca tiene fuego como la espuadra del carbón Y el que lo mira, se vuelve loco Porque se pierde poquito a poco La boca de la camellia tiene veneno para los hombres La boca de la camellia es una fuente de perdiciones Es un pozo de locura y un panal de sufrimiento Es un monte de hermosura, perfumado por los vientos La boca de la camellia es una raza de calentura La boca de la camellia, la boca de la camellia Es una mezcla de nardo y luna en luna Su fama va corriendo por las calles de Granada Y un mocito como el trigo deshojando un clavón Llora por la camellia en las sombras de la alhambra Y en sus ojos cordobanes una yema para sí Vente conmigo, rosa temprana Que con tu boca sueña Granada La boca de la camellia tiene veneno para los hombres La boca de la camellia es una fuente de perdiciones Es un pozo de locura y un panal de sufrimiento Es un monte de hermosura, perfumado por los vientos La boca de la camellia es una raza de calentura La boca de la camellia, la boca de la camellia Es una mezcla Es una mezcla de nardo y luna Sentinela del puerto de Mar Serena Sentinela de noche, guaja de estrella Ten cuidado que viene mi marinero En un barco chiquito, en un barco chiquito Como un lucero Marinero, marinero Que viene cruzando mares y tallada la moranía Marinero, marinero Marinero, marinero Mocito que tanto vale Contigo me casaría Marinero, marinero Que tiene los ojos negros Lo mismo que el Córdoba Marinero, marinero Por quererte yo me muero Marinero de la mar Tu cariño es el puerto De mi alegría Si me dejas me muero Si me dejas me muero Se entraña mía No te vayas, mocito Por Dios te pido Llévame con tu barca Llévame con tu barca Lucero mío Marinero, marinero Marinero Que viene cruzando mares y tallada la moranía Marinero, marinero Marinero Mocito que tanto vale Contigo me casaría Marinero, marinero Que tiene los ojos negros Lo mismo que el Córdoba Marinero, marinero Por quererte yo me muero Marinero de la mar Marinero de la mar Marinero de la mar Marinero de la mar Eres Sevilla, la tierra La tierra por mí soñada Donde forjé mis ilusiones Llenas todas de tu gracia Eres rincón de belleza De sueños y realidades Solera de gracia andaluzas Que quitan todos los pesares Sevilla mía Tierra de gracia y salero Sevilla mía Tierra añorada con gran deseo Sevilla mía Estamba bella de tu girarca Eres Sevilla Eres Sevilla Bella Sevilla Gloria de España Alba de fiesta andaluza Con tu mujer Con tu mujer morena Caña de vino que muestra Gracia y arte de tu tierra Ambiente llena de gloria De pura gloria sevillana Raza injertada de gracia Que muestra tu sangre gitana Sevilla mía Tierra de gracia y salero Sevilla mía Tierra añorada con gran deseo Sevilla mía Estamba bella de tu girarca Eres Sevilla Eres Sevilla Bella Sevilla Gloria de España ¡Gracias!